Aportar asesoría técnica al departamento en el campo de la agricultura en busca de alternativas para fortalecer la seguridad alimentaria es el propósito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia que contará con una oficina enlace en la sede de la Gobernación del Valle del Cauca. Así lo dio a conocer Alan Bojanic, representante de la FAO, al explicar que será una oficina articuladora de temas vitales como la seguridad alimentaria y nutricional, al igual que brindar apoyo a comunidades indígenas y afro. Pero también queremos que sea una oficina articuladora de otros temas como son los temas vitales para la FAO, como es el tema de seguridad alimentaria y nutricional, los temas relacionados con asistencia técnica para la agricultura, el apoyo a comunidades indígenas y afro y también el poder tener un plan de trabajo de manera conjunta, todo lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento de alimentos, todo lo que tiene que ver con buscar nuevas alternativas para que no falte comida en esta época tan dura que nos está tocando vivir con la pandemia, con los efectos económicos y sociales que trae la pandemia. Entonces para nosotros es importantísimo estrechar esta relación y tener una mayor presencia aquí en el departamento. Desde esta oficina se apoyará el mejoramiento de la agricultura con el fin de vigorizar la nutrición de las comunidades y ayudar a superar la crisis dejada por la pandemia. Tenemos hoy la visita de la FAO, la organización internacional que trabaja alimentos, buscando coordinación con las acciones que adelanta la gobernación del Valle y sus distintas secretarías en los que trabajamos el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Para el departamento muy importante, para la Secretaría de Salud, el trabajo con una organización que nos puede ayudar a encontrar respuestas en el movimiento de la alimentación, en el fortalecimiento de la agricultura y en el manejo de los problemas de malnutrición que tiene el departamento y que se han reactivado a raíz de las dificultades económicas que ha traído la pandemia. Gracias a esta iniciativa, los diferentes municipios podrán articular proyectos para mejorar las condiciones alimenticias de sus poblaciones. Es importante resaltar que con el tema de sostenibilidad alimentaria vamos a tener un impacto muy importante porque se articularán con ellos todos los proyectos que tenemos para poder llegar a los diferentes municipios con este proyecto de interés en donde realmente el objetivo principal es disminuir el hambre en las diferentes poblaciones que tenemos.